Yo quiero mostrarles esta lámina, donde pueden apreciar con claridad que la empresa mexicana está produciendo ya no 200 mil barriles menos al día, 300 mil barriles menos al día respecto de los 2,5 millones de barriles que se producían en el 2012. El PRI gobierno no sabe de economía, es un desastre en materia económica y por eso insistimos y los llamamos a que hagan caso de nuestras propuestas. Que logremos activar la economía, que disminuyamos el impuesto sobre la renta para que seamos atractivos para la inversión.